Este domingo 14 de abril comienza el operativo Semana Santa por parte de la Patrulla Caminera. Este operativo sería el operativo Semana Santa, que empieza este domingo hasta el siguiente domingo. El personal operativo de la Patrulla Caminera estaremos en pista, en ruta, como siempre, con los controles aleatorios a diario y también con el tema de este control de alcotés a los conductores que circulan en la vía pública. Este domingo que viene y hasta el próximo domingo. Bueno, para todos los conductores que estén munidos de sus documentos habilitantes, tanto como registro de conducir y la habilitación para circular en la vía pública, para evitar sanción de inmolestia y ser obedientes de la ley de tránsito, no efectuar el adelantamiento indebido y circular, como hablan los carteles en la vía pública, en la zona urbana. El desplazamiento de la gente que, bueno, ya que estamos en nuestra ciudad turista, turismo, va a haber mucha gente que se va a llegar acá, tanto de la capital y también del exterior. Bueno, tenemos regionalmente, en los tres departamentos que están a mi cargo, Itapúa, Misión, Niñez, Bucu, tenemos 16 vehículos totales que van a estar en las rutas, utilizando, utilizando por personal operativo. Se insta a todos los conductores que salgan munidos de los documentos correspondientes en las rutas para evitar inconvenientes.